La bella Demet Özdemir es una muy popular actriz turca de la que muchos conocemos sus éxitos, sus amores, pero no muchos conocen el triste pasado de su vida y que hoy en día la hacen ser la mujer fuerte, disciplinada y exitosa que vemos en sus series turcas. Pero ¿cuál es ese triste pasado que ella ha confesado en una de sus entrevistas? La actriz que hoy cuenta con 29 años es la menor de tres hermanos, tiene una hermana mayor y un hermano mayor. Su niñez la vivió en su natal Coyaeli y su hogar lo describe como una casa humilde. Tanto ella como sus hermanos se sentían oprimidos por un padre violento, del que recibían muchos maltratos, pues había tenido una crianza de mucha opresión, que a su vez él practicaba con ellos. Su hermana mayor de nombre Deria fue quien abrió el camino de la fama de la actriz, quien se había ido a Estambul a probar suerte como bailarina. Demet declaró que tanto ella como su madre apoyaban a su hermana y le ayudaron a irse, y ahí es donde su madre también decide irse a Estambul con sus hijos a apoyar a Deria. Y ese fue el principal motivo de la separación y divorcio de sus padres. Demet Özdemir con profunda tristeza dice que su padre era demasiado duro con su hermana, no le permitía ni siquiera maquillarse a los 19 años. Ya instalados su madre y hermanos en Estambul, fue su hermana Deria quien apoyaba con los gastos de la familia, hasta que un día conoció un hombre del que se enamoró y finalmente acabó casándose con él, por lo que dejó de apoyar a su madre y hermanos económicamente. Es ahí donde el hermano mayor de Demet, Volcano Özdemir, decidió mudarse a Alemania a buscar una mejor vida y seguir apoyando a su familia. A su vez Demet Özdemir, que ya contaba con 16 años y que era una apasionada por el baile, decidió probar suerte, pero hubo algo que la limitaba en su desempeño como bailarina, su peso. Aunque no era mucho, si en realidad deseaba destacar, necesitaba tomar cartas en el asunto. Según las palabras de la propia actriz, así perdió 11 kilogramos, posteriormente se acercó a quien era el manager de su hermana Deria, y así comenzó a ser una gran bailarina y también siguió ayudando en el sustento de su madre. Y así comienza la brillante carrera de una mujer guerrera, que con mucha lucha y dedicación sigue alcanzando con éxito todos sus sueños. Y hoy es una de las actrices turcas más queridas en nuestro mundo de habla hispana. Y es todo por hoy amigos, hasta la próxima.